Ay, 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 como lo hago yo, yo, uh Es tu ropa feca que se cree en contra, el mejor, no, no Yo mejoro cada día, cada día tengo el don Y me voy dando cuenta quien es el mejor Kindle, best call, oh shit, pa' tu casa, man, ja Yo me visto bien, es verdad, tengo todas las fluides ¿Qué le puedo hacer? Si, ando con estilo, ja Ayer hice un tatuaje y parezco en el vinilo de primero Tengo estilo, soy un fiero, tengo todo el fluido Papi, no voy de tercero, siempre primero, tú eres el segundero Ay, papi, en tu cara te tiro, yo no soy trapero, no, no soy trapero Soy freestyler y le pego a la base como un reguetonero Tengo estilo bueno, eso rapero feo Yo soy bonito, tengo 19 y parezco un quinceañero Tengo mucho estilo, tengo el flow en el vinilo Me muevo fino, voy caminando, relajado, resarpao La gente dice como mierda este nene está tan copao No lo sé, no, no lo sé, pero tengo fluidez Tengo el game, tengo shit, ¿qué le puedo hacer, my friend? No me iguala, no, 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 ay, no tiene estilo este, bro Ay, cambio la velocidad, el patrón igual le pego a la base Porque soy el mejor, oh, 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 ay Esta base yo la controlo, papi Ay, yo la controlo fácil, ja, ja, es que tengo tanto estilo, papi La pego toda, es verdad, es que tengo tanto fluido, papi Me corre por las venas, ay, 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 ay Quiero que todos escuchen la estadía que el nene trajo en la partida Como mierda se comparan con el mejor Estoy en la cima, ¿qué le puedo hacer, papi? Tengo mucha fluidez, oh, shit Quiero que disfruten el último freestyle Porque me voy a discontar Yo me conto cada vez que no puedo pegar en la base Porque veces yo me confundo, mi palabra no sale No tengo la clase que necesito pa' ganarle A to' raper feca de la base, no tienen la clase Tengo doble tempo, tengo toda la base Estos raper que se creen contra el mejor Tengo doble tempo fluido si tengo la noción del tiempo Yo paro el tiempo, papi, soy el Dr. Strange Uff No pensé como en adaptarte a la base del lápiz Uy, papi, ya que llegó J.Crap Y después este freestyle que lo da en el cara Es hijo de puta cabezón Yo, yo, yo Sapa el KBC Bumper Yo, yo, yo Dale, dale, que me las escribo Dice el KBC Bumper Este que me dice, yo Ese KBC Bumper no tiene lo que el nene tiene Lo único que tiene, que yo no tengo Es esa cabeza tan grande, parece un puto trailer Un trailer gigante Esa frente más grande que un puto cine en el cypher Uy, papi, como le pego en la base Nunca juego Fortnite, pero le gano en toda la clase Toda la clase que le doy Tengo estilo, tengo el don Es de rap perfecta que se cree Contra el mejor La convicción no me las escribo Porque soy el mejor Este puto frente aunque se cree No se compara contra el best call Oh, shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!